El monitoreo de fraude, Tracking Fraud. ¡Bienvenidos! Los fraudes empresariales son muy comunes. Según un estudio, más del 47% de los negocios al menos tuvieron una incidencia de fraude en los últimos dos años. Este fraude puede venir por un cliente. También puede ser realizado por vía Internet, como un delito cibernético, soborno, corrupción, entre otros. En este estudio se logró exponer que más de 5 mil personas encuestadas perdieron por fraudes alrededor de 42 mil millones de dólares. Ahora, la pandemia del COVID-19 no ha ayudado en nada a detener esta clase de robos, por lo que muchas empresas se sienten en riesgo constante. Pero existen monitoreos para que su negocio no se vea afectado por algún fraude. Veamos cuáles son. Siempre en cualquier negocio se deben tener claro la nómina de sueldos. Mirar con atención. Hay que estar atentos si existen aumentos salariales sospechosos. Cuando existe un aumento múltiple para el mismo empleado dentro de un solo año calendario, deberá comunicarse con los recursos humanos o ver exactamente a la persona que está manejando el payroll para verificar que estén aprobados y dentro de lo establecido. En segundo lugar, tenemos los empleados fantasmas que todavía continúan en la nómina, que ya renunciaron pero que se siguen haciendo cheques y depositando en su cuenta bancaria. ¿A qué me refiero con esto? Existen casos que los empleados han sido despedidos o renunciados y siguen apareciendo en la nómina. En algunos casos, esto puede significar que otro empleado ha modificado la nómina a los datos de su propia cuenta bancaria como una forma de realizar un fraude financiero. Después tenemos a los pagos a proveedores. Aquí suele existir mucho fraude. Ya que tanto el proveedor como un empleado sin escrúpulos pueden canalizar dinero a través de facturas falsas o infladas. Por esto tenemos que estar muy atentos con estos factores. Primero, debemos asegurarnos de que el empleado responsable de crear perfiles de proveedor no sea también responsable de generar y aprobar facturas. Libere a las responsabilidades de una sola persona. Ya que si lo hace, y justo tenemos la suerte de que este empleado aprovecha su función para robar, este podrá generar facturas falsas de proveedores ficticios. O también podría tener acceso a información de capital de la empresa. También puede suceder el caso que los proveedores envíen la misma factura varias veces. Esto podría ser un accidente o, pensando más maliciosamente, podría ser una forma de fraude. Por eso se recomienda tener un sistema para rastrear y marcar duplicados. Pero si no lo tiene, podría correr el riesgo de pagar la misma factura dos o tres veces. Así que mucho cuidado. Otro caso es estar atento a los cambios frecuentes en los detalles que el proveedor envía. Por ejemplo, si una tabla maestra incluye cambios frecuentes en la dirección de un proveedor, este es un indicador potencial de que se está realizando un fraude. También usted puede identificar un fraude si identifica las coincidencias entre los detalles y la persona que le provee la mercancía con el empleado en la tabla maestra. Lo que quiero decir con esto es que si usted logra identificar los datos bancarios, direcciones u otros datos coincidentes en la información que tiene el proveedor y los detalles de la nómina de los empleados. Esto puede ser un indicador de que el empleado ha configurado una cuenta de proveedor fraudulenta. Asimismo, otra manera de monitorear estos fraudes puede ser realizado o realizando seguimientos de las facturas de varios servicios. Usted debe asegurarse que los proveedores emitan un pago por adelantado del servicio de recepción de los bienes, para que no se lleve sorpresas. Ahora, en cuanto a los clientes, usted debe estar muy atento para evitar robos. Una manera de monitorear a los ultrajes por consumidores es identificar clientes sancionados. Usted puede ejecutar las cuentas de sus clientes a través de una base de datos que marcará a los clientes sancionados de los registros públicos o también pueden validar los límites del crédito de los clientes. Como podemos darnos cuenta, existe muchas maneras de realizar un fraude. Pero para detectar con precisión y remediar rápidamente el fraude antes de que se tenga un impacto importante en su organización, es importante implementar los mejores análisis de su clase que puedan analizar el 100% de los datos financieros, en lugar de pruebas de muestra, para identificar automáticamente las señales de alerta. Cualquier negocio puede ser banco de algún fraude. Así que es mejor estar preparado para tener en cuenta que todo lo que sucede en la empresa, porque muchas veces no solo vienen estos robos de personas que hemos contratado, sino de allegados que intentan aprovecharse de nuestro trabajo. Espero que este video le ayude para que no se vea afectado y esta clase de fraudes usted las pueda detectar. Además, suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta con sus amistades. Recuerde, usted que es dueño de un negocio, escúchelo repetidamente para que usted sepa e identifique si en algún momento usted está siendo víctima de fraude. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.